Ya está la Q Me di la Q, para evitarte el Azul con el veneno Pero ya está no pendiente Oh, gatita Debí cancelar el ultimo básico, creo No sé Es que el básico de un rato es como el elto, entonces no No le pegué nada Oh, cadencia letal ese hijo de puta Oh, Blaster Falta Diff Dren ahí Ahí he picado chodelo para caminar Hasta la Nami tiene más rango que yo con la chucha Este culo tiene el agua de ruedad Lo vi agua, un lindar agua Ah, alto guard, calmao Hija de puta Atrás, atrás What? Yo me pude poner el... La W, ¿no? Estoy mejor acá No, le paso a llegar por mal el Ignite Esta tiene el Ignite Ya marcial Uff ¿Alguien más quiere flasher? Aca me quedo Aca me quedo Igual le gala ahí Hay muchos minions No le he ganado ni cagando Tengo la Cuerna Tengo la Cuerna Dos... Una hora Jaja, bueno Todo buenisimo Jajaja, suena despierta a fuego A cagar Te fue muy, te fue muy fácil Si, bueno Ten que sacar el LoL2 Para ser más entretenido ¿Me perdonas? No se cuando flashe, quería tirar el Barrier Y no se porque tiré el flashe, wey Cásico error Al peor me tiré las dos, wey Por si acaso Ojalá que no nos pase lo de siempre que nuestro equipo trolle Parece que de momento no Pero ahora el miss va bien El top va bien pero lo bankearon No lo culpo No lo culpo Pues es de concha su madre ¿A quién le venía a frishear hijo de puta? Es que se quedan neutrales No te llaman Pues así estoy casi sin mana ¿Dónde está tarde de pushar? No, te vi Perdona amigo No, no No tengo mucha mana tampoco No, no No No, no No, no No, no No, no Que anda soñando la concha de su madre Ojo que no tengo mucha humana para curar No te moli cierto LOL Esta muy viral Pero casi A ver como hacemos esto Mejor que me la pegue a mi Ola Como anda en botlane? No quedan bien? Si pero estamos partidos No puedo tener mana esta buena Este top no va mal No si esta no tampoco tiene mana Así que Una pelea justa Uff Bueno este culo va a tener Es lo que se hiela de vial Que chuche a su madre Que no tiene Ustedes Tienen pelo no? No Tengo lignite Miren aquel tengo aca Oh No se va se culio Esto es para mierda No sirve Nooo te lo voy a pedir yo Oh tu eres venido por línea hijo de puta Ayuda aquí Ayuda aquí Ayuda aquí Bueno veo muy inteligente eso pero ya Ahí me lleva mi uber así que no No es miedo Y si pero no esta puchado Voy a perder escaleta No tengo nada No he baqueado No Pero uan que estas haciendo Porque Va a perder escaleta Que uan Si la uan mira como quede la línea Pero también no tenis control de oleada wean No me jogue de botón No me jogue de botón Vamos a alcanzar Me jogue de botón ¿Pero hasta el giearlo no? Si Bueno se lo diste a este guapo Lo diste a mi Si por eso digo me jogue de botón pues wean Si me jogue de botón pues wean Si me jogue de giear pero se me olvidó Lo tenia ahí La línea esta como el loli wean Que hago? Esa feña piensa Ojalá no dará el shutdown Que verá la imagen interesante de otro No te vamo no No lo macho De un tejón No lo tengo miedo a nada Ojalá Tengo agua arriba Te lo ocupe No tengo Se que no tenis heal No hay damage no? Vale Tenia ulti Se hace No es chulo que cae si Entra el led No La puta No tengo daño todavía, no comprémos la chucha Chucha eso ya no te cundo No, pero eso va a ser fuga Ya tiré por el ultimo Vámonos Mira mi oro Tengo tres mil, tengo poquitos Que va a ser super bueno Es lo que hay Vuelvo con el diente de Nacho y listo Unite gatita Yo voy con cien putis pero Por otro lado me hago la lagrima ¿Qué hizo? La lagrima el culo Lo jugo No Esto lo tengo en RA Nooo Creo que no lo sé muy bien Ya Aún no es No, justo me salí para pegarle un vasico No No Solo la culia No 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 ¿Por qué? Se quedo parado No 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 Y ya estan trolleando todos weon Ya empezaron Increíble este weon Que wea Me murió una pura vez y estoy trolleando Como es la wea Me mandaste bajo torre creo No, no se Si weon la tenais ganada esa pelea no se como la perdiste Ehhh no, cuando estuve por segunda vez no estaba ganada la pelea Por si weon la tenais ganada po weon La chueve el pulga po weon No se de que tiene pecho Esta wea Pisa al baja parece Yo estoy al otro lado el mave no tengo Ehhh, bueno Alto link Ok Ese fue raro Dejame lo que fue raro Por decir es poco Ok Estoy todo fedeado weon No puedo encontrar a mi Y mi gatita encima Ves caleta tambien weon Alguien mas Quien mas quiere venir? Pero lo del link fue muy raro weon Si weon quiso como pegar el El insect pero no El insect pero no Le tengo un TR a mi o le pegue la Q Yo le pego una Q y lo matamos A ver si es que se acerque No corre mucho Que wea Noo La torre Corre señor Teemo Creo que tiras heal No me llevo en serio? No me llevo? Corre 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 gatita Me voy Me voy Te matas Quedate bajo la torre Quedate bajo la torre Quedate bajo la torre Desafio La otra vez me hizo una triple Bajo la torre me enchiló La origen No Puta madre Tíratelo weon Yo estoy disparando Tengo caminado Pero no tengo rango Ah no no la tengo No tengo rango como decía No Estáis con mi poquita mía Vamos a este poquito Vamos a ver No se nos muere No se nos muere Se nos murió Llevo al dia sur Oh llevo 8-1 Que guayá Que aumenta De nada Igual nos cae un tonto Que vamos a currar poquito Que se mata a la feño Con nami y todo Tu no dijiste Allí va a 0-4 Ok Oh llevo a otra mano Que puede tener las botas De un pico Hey Que gatita What? ¿Por qué se le demoro andar visiones a ese huevo? Fui yo nomás. ¡Oh! ¡Hay alguien! Fui yo nomás que se le demoro andar visiones al huevo, ¿no? Que a mi me pasa eso, pero no sé si ahora ha sido... Jugazo... Lag... O algo así... No me quiero bajar porque si me pega el tapellino los dos huevo... No te explico la torre... ¿No puedes ultiar cuando me tienes levantado? No, me tienes... Ah, no tenía ahí... Creo que tenía ulti, bueno... ¿Qué huevo es un midlane? ¡Mala mía! ¿Vas a matar? ¡Vas a matar! Eso pasa... Estoy jugando mucho todo golpeo ahí falla, así que... Vamos a jugar más tranquilo... Vamos arriba a nosotros... Te espero gatito... Bueno... Date... Eh... Puta... Si no me da la Q... Me huanchotea... ¡Que tengo ulti ahora! Sí, pero no la vas a bajar ni quedando... O sea... Tengo heal... No tan rápido... Hay que pukearlo primero... No, me huanchoteo acá... Vamos a bloquear a uno huanchoteo... ¿Dónde está abajo? Eh... Me mando a ayudar al... Bueno... Ahí está... Vamos a afuera... El... 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 Siga... No sabía... Agarra... Va a ser... Agarra... Cuidarte puto... ¿Vas a tener War One? ¿Cuidado puto? Ahora sí... Vamos por esto... Fíjate un... 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 Hay que dar la vuelta... Estoy seguro... De nada... No se lo va a entrar... No quiero ver... No quiero que vean... Que a Orlando le falta... Bajo 3 huanchoteo... Mioh... 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 Corre... Con tus botas... No... O esta hueá es un... Un cover... No lo sé ¿Qué está pasando? Bájalo luego en la chucha Quiero perderlo ¿Socan en medio? ¿Tú por ahí? Mira que está acá Voy 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 Cuidado que no tengo ulti Y me acabo de pegar en computadora Me voy a pegar así que está ahí solo Me voy Lo siento Brandon Son pésimos weón ¿Qué pasa culo? Lo hicimos cagar Y este weón se cayó encima Albafelios pues weón, si flasheó tirogen Lo curó la Nami después A este viejo cierto Ah pensé que te iba a comprar weón Estaba casi comprando ¿Te vaquio? ¿Te vaquio? No, o si, no sé, te vaquio Te vaquio No, puta A lo mejor no voy a torcer si quiero pushar No Pero paren de morir Ah no, no se murió Es que no se murió weón Cuidado la torre se Ractifiqué Ractifiqué Vamos a pegar un ping weón Basta me Uff No, de verdad no lo puedo tirar weón No se le hiciste nada No se le hizo la feria No se le hizo la feria Tu caché que hay una feria ahí abajo ¿no? Si Hay que hacer el foco al tanque Corre Buah Jajajajajaja Puleo acá de cero Hay que hacer el foco al tanque y morir No hay objetivo si no sacan al chocate No creo que la necesidad de chacerlo tanto No, tampoco voy a salir Acércate de para atrás, fíjate un poquito de para atrás Buena segundo De el Ese hue como que no cacha como se le dice Ah Guau es que no lo ralentizaste Guau se conche su mare Que tiene? Nada No va a estar el galo Están los 5 Corre, no tengo nada para darte Lo único que no había venido, cuando murió No 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 se Me tiré contra 3 Esperando que fueran a matar rápido Yo estaba solo Vamos a ver Por que siempre no hacen lo mismo Si esta con el Cristian no esta ahí solo El Cristian esta con el Renestone Y despues volvi a mi Yo entiendo por que siempre nos pasa en esta hue Yo no se en que momento se murió la Nikowen Yo no se en que momento se murió la Nikowen En que punto Nunca la vi siquiera Tuve que entró por detrás El puro Renestone Ah? A que no ultiaron el puro Renestone A mi? A mi murió el Yossa Tuyo estaba solo atrapado Entonces Se lo habrá comido el Choca Choca, Choca, Choca No, yo estaba con el Choca El Renestone murió por que estaba bajo de 10 Solo por ese Oh Oh No tenia bolche No, ahora para el otro lado Lo hacen mal Ahora corre Tienes que tirarla mas de lado Me agarraste uno nomas Ponte la orilla, pónganse la orilla No, no De la orilla ¡Apírate! No, porque se echó para allá Cuidate para atrás, pw O sea, clicaste para el otro lado No tenias que clickear No, si no clickees Estaba agregando el Renestone Por eso, pw Si clickeais para acá Se va a dar la vuelta No puede pasar por ahí Tienes que apretar W sin clickear No lo cancelaron No No Aguante la patadilla No, murió Bueno Está pegando super poco para ir full daño ¿No te distejo, no? Estoy limpiando ¿Cuándo más te piden ante cuándo, no? Puta madre Pajaros reculeados Vamos para acá Vamos para acá Puro bocado No, no va tanto Tienes más de 1000 de vía Ya está ¿Qué nivel está? Debe haber 600 más o menos todavía 6 y algo No lo tengáis en cuenta No, no lo va a matar ni tanto Tiene más vía que la chucha No quiero tirar la ulti por este huevo Pero el ideal no tienes que tirarla No No se muere No se como me lo llevo No se como me lo llevo No se como me lo llevo No, se lo pago a abrir el negro Creo que no ¿Qué? Una escudita Yo soy arena sanguinaria Una ahí Otra acá Otra acá Várate el negro maricón A ver Otra acá No voy a atacármelo yo No sé No, me lo voy a Ah, tengo un poco también que te me interesa. Ay, ya estoy muy tarde a Shell, marica. Es que me quedo como sonrido No tenia vida yo No tenia vida yo No que el te pego Las felios Murtejo la Nami Iba hacia mi Se lo tuvo bien luego atras Voy a comprarme una wea Es de hora Vamos Esto lo veo complicado asi que voy a llevarlo Nadie puede solo contra alguien Me cago Me tiraba hace Tengo nada la ulti Puta me quedo sin manado wea Ya caeo Ya caeo Que wea? Es que te siga para allá cuando viene El Yasuo por el lado El Yasuo esta por el lado Ah claro y despues quedo encerrado weon Los tunee? Ya caeo 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 Esa bueno amigo esa weon Ya caeo Esa weon Esa weon Esa weon Esa weon No Esa weon Esa weon Esa weon Esa weon Uff, la base o si? No Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, esta toda, no esta ni toca Es que voy a ver las fails Esta se culiao Esta toda esta, la otra toda Ah, se puede Ah Vamos Hola chico ¿Estoy bien amigo? ¿Estoy bien en casa? No, tu es un malo Madre no, tu es un malo Ah, no se levanta Ah, no se levanta Ah, no se levanta A ver No No muere Ah, no alcanza a tirarme Ah, devuél Ah, devuél Agón esta pod? Ah, desfué que tengo que poder No cuero esta Weni cagando Ven por ahi, pasa al Agón Agón Ah si el balón salió ¿Dónde? Ah si el balón salió No, por ahorita No creo que alcanzas el balón Muy bien Vamos a escudar la sanguinaria del dragón Tenemos que volver a la base ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah Ahí está el rey, tírate encima de él Ahí está el rey Aquí ha rabido por favor No, 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 no Gracias No, no No, no No, no ¿Esta agua sube? La perdón, por favor Me la vuelce porque eso me está gustando mucho ¿Qué hizo falta para el drag, eh? Mira, son milotas, ¿eh? Tiene ese chaval culeo lo que mide el hueón Se está haciendo rabato el culeo Tico de puta Mira como está levando Puta madre Tico de puta, we Tico de puta, we Ya volé a salvar Ah, ¿por qué siempre nos pasa eso? Nos va tan bien en la voz de... Pues todo se va a la ver, eh Todo se derrumbe Tico de puta Tico de puta